Estas cuatro máquinas comparten una misma característica. Me refiero a Lightning Link. Seguramente ya las conoces porque son cuatro títulos muy populares de Aristocrat. Happy Lantern, Magic Pearl, Sahara Gold y High State. Cada vez que juegas, un porcentaje de tu apuesta se acumula, de modo que al jugar en cualquiera de los cuatro títulos, puedes acceder al jackpot progresivo. Vas a encontrar cinco rodillos con 50 líneas de pago y para ganar, los símbolos deben unirse de izquierda a derecha. En estos juegos tienes dos características exclusivas. La primera es un juego de bonificación de giros gratis, en donde es posible llenar los tres rodillos centrales de comodines para ganar premios mucho más grandes. La segunda característica es el Hold'n Spin. Cuando lo consigas, verás que los símbolos se quedan fijos mientras las demás posiciones siguen girando. Los nombres de los jackpots estarán presentes en los símbolos. Hold'n Spin terminará hasta que agotes tus giros gratis o cuando llenes las 15 posiciones. Y si esto sucede, ganarás el grand jackpot. Lightning Link es garantía de mucha acción y excelentes animaciones. Sahara Gold se desarrolla en el desierto. Happy Lantern tiene temática oriental. En Magic Pearl encontrarás una fiesta submarina. Y en High Stakes vivirás una aventura en Las Vegas. Con los giros gratis vas a mantenerte muy entretenido, aunque no siempre obtendrás grandes recompensas. Pero recuerda que la inversión impactará en el jackpot que logres desbloquear. Cuando pruebes suerte en alguno de los cuatro juegos, recuerda contarnos su experiencia. Suscríbete a nuestro canal para poder ver más videos de todos los juegos que tenemos para ti en Caliente Casino. Gracias por estar aquí y nos vemos pronto. Chau. Chau.